El Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitó la liberación de las personas condenadas por la jueza Melody González Pedraza por presuntamente lanzar cocteles Molotov contra un jeep y viviendas de jefes de la policía y la seguridad del estado en Villaclara en el año 2022. González Pedraza, detenida en un centro de inmigración, declaró a Diario de Cuba que fue presionada para sancionar a los acusados. Según el dictamen del Observatorio, a partir de las revelaciones existen nuevos motivos de absolución y revocación de la sentencia.